Este no es mi hogar, solo parte de mi peregrinar En el otro lugar, mi patria celestial Mi estancia es justo aquí, soy extranjero en este país Y un día pronto viviré con mi padre Quiero ir a mi hogar, al más allá, al más allá Y haría a mi dios adorar, al más allá, al más allá Donde no hay dolor ni llanto, todos claman santo, santo Quiero ir a mi hogar, al más allá, al más allá No hay oscuridad alguna, aunque no hay sol ni luna La gloria del Señor lo ilumina Cara, cara yo veré en su esplendor a mi rey Sus glorias cantaré eternamente Quiero ir a mi hogar, al más allá, al más allá Y haría a mi dios adorar, al más allá, al más allá Donde no hay dolor ni llanto, todos claman santo, santo Quiero ir a mi hogar, al más allá, al más allá Toda la vida enjugará, muerte ya no habrá En el más allá Y ante el Señor todos se encararán Por los siglos adorarán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!